Ando siempre en el bando, sin mancharme las plumas De piropos y amores, sobran cuentas y subas Paquita la del barrio, la voz del sentimiento nos dice ¿Cuántas veces hay que engañar a un hombre? ¿Cuántas veces Paquita? ¿Tres? Bueno, en mi canción digo tres veces ¿Y por qué? A ver, es que esa va a ser de ahora en adelante nuestra bandera de las mujeres A ver, ¿por qué hay que engañarlos tres veces? Bueno, es que ellos nos engañan muchas Claro, pero la primera, ¿por qué? Por coraje La segunda Por capricho Y la tercera Por placer Eso, esa es la que más nos gusta La del placer Bueno, dinos, en las canciones de Ardidos late más fuerte el corazón, Paquita Sí, efectivamente así es Cuando, bueno, vuelve por mí, ¿no? Claro Cuando yo tengo algún problema con mi marido, pues, cuando canto, como que canto con más coraje Con más sentimiento O sea, que todo lo que canto me está llegando ¿Y cuál es la mejor canción para una venganza? Es que hay muchas Pero la venganza, pues, serían tres veces te engañé Perdón Tres veces te engañé Pero hay muchas canciones que, por ejemplo, cuando el hombre ya tuvo la de perder Y viene y quiere rogarle a la mujer, entonces hay una canción que dice Arrastrate a mis rodillas Ajá Entonces, pues, ahí el hombre tiene que Arrastrar Que humillarse, sí ¿Y se arrastran? Cuando uno les canta eso, ¿se arrastran? Pues, hay muchos que sí ¿Y a quién hay que cantarle el amor, Paquita? ¿A los hombres decentes o a los que abusan de nosotras? Yo en ningún momento he sentido la felicidad, así por tiempos, más que han sido momentos los que he vivido Yo al amor le llamo, este, sufrimiento, le llamo tristeza ¿Por qué? Pues porque no es otra cosa más que eso Tú cuando te enamoras de alguien, estás con la situación de estar pensando en aquella persona No estás a gusto Estás pensando, ¿me quiere, no me quiere? ¿Por qué no me habló hace cinco minutos? Exacto ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué me dijo de más? ¿Qué habrá querido decir? ¿Sí? Sí, son muchas cosas, o estará con la otra Y por ahí empieza uno Estará con la otra Y cuando uno piensa, ¿estará con la otra? ¿Tú qué crees? ¿Que está o que no está? Pues, a veces, yo pienso que uno de ser humano, de mujer, a veces se equivoca a uno Porque también el hombre, yo he visto que necesita un poco de libertad De no estar siempre pegado a la mujer Y es cuando, cuando a uno lo acostumbran a estar con él Después viene el hombre, se sale a cualquier parte Y es cuando la mujer empieza a resentir Cuando al hombre le falta, que se va a jugar, que se va a echar una copa Eso, como que no lo perdona uno ¿Qué haces tú cuando te sientes engañada? Es muy triste Cuando me siento engañada, pues, me da tristeza, me da muchas ganas de llorar Me da por ir a buscar a la persona que vive conmigo Y no estás tranquila nunca ¿Pero por irlo a buscar, a dónde? Por esos lugares que tú crees que deberías encontrar en alguna cantina, en algún centro nocturno ¿Y te lo has encontrado ahí? Muy pocas veces, casi no Y cuando preguntas, estuvo Julano de aquí, Julano de tal aquí Te dicen la gente, sí estuvo, pero ya tiene rato que se fue Entonces, ¿a dónde se fue? ¿Quién sabe? Es ahí la situación, la duda de uno ¿Y cuánto despecho tiene uno que tener para cantar Cheque en Blanco? ¿Cómo va? Desprecio Ese ha de ser tu precio Pues sí, porque Este, se le está diciendo a él Qué mal te juzgué Si te gusta la basura Cuando tú sabes que Que tú como mujer eres Pues tú te consideras lo que vales, ¿no? En tu hogar, en tu casa, con tus hijos Esperándolo a él con la comida Y no llega Y entonces le sabes algo Que anda con alguien Conoce a la persona con quien anda Y te das cuenta que Que te están cambiando Por Por menos que tú, ¿verdad? ¿Y eso qué se siente? Pues se siente gacho ¿Qué se merece un hombre macho? ¿Una mujer desvergonzada? ¿O qué tipo de mujer se merece un hombre macho? Pues también que le hagan lo mismo Que lo engañen Claro ¿Por qué? Pero también tiene la culpa la mujer Por aceptar esa situación ¿Y por qué la aceptamos, Paquita? ¿Por qué? En la situación de matrimonio La aceptamos porque tú quieres al hombre Ajá Tienes hijos de él Ajá Pero perdonas mucho Perdonamos Y en este caso que tú dices ¿Qué merece un hombre macho? Pues también merece que lo engañen Porque Si hay un hombre que tiene 10 mujeres Se dormirá con una ¿Sí? Se aguantará con una Pero las otras nueve ¿Qué van a hacer en esa noche? Se lo van a estar aguantando ahí Le van a leer sus tarjetas postales Pues eso digo yo Entonces ¿Cuál es el machismo? Claro Estarujismo Nomás Bueno Hay que muchas cosas Quisiera decir Pero que no se puede ¿Sí, sí puedes? No, porque no Yo puedo decir de otra forma ¿Qué es lo que tú piensas? Machismo es el ser genital del hombre Eso yo no le doy machismo ¿No? No, para nada En ese caso sería semental, ¿no? Claro Claro, es semental ¿Y son buenos los sementales o no? Mira, yo no soy Es que me preguntan ¿Qué?